Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al comediante V, color, Kevin Contreras. Mira, 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 mira. Dijo mi mamá, cuida bien lo que dices porque esa entrevista sí la ve la gente. Y los productores, ese niño, ese niño yo lo quiero. Yo era súper fan de Chavana. Aquí, aquí. Desgraciadamente te hicimos un daño porque ahora no respetas y te metes a mis cénebres. Hasta hasta el dedo. Y me decían, Kevin, un chiste. Y yo ya les decía, apeso el chiste. Este güey se parece a Alex Lora. Y yo agarro el micro, literal, como aficionado, literal, y le hago, mamá, prende la grabadora. La gente me sigue ubicando por lo que hice con mi padrino, el recta. La etapa de Parodiando para mí fue la peor y la mejor de mi vida. Nos vemos el sábado ahí en el casting de Parodiando. Es lo que necesitamos. Entre todos compraron unos vuelos para que mi mamá y yo nos fuéramos a México. Recta dice, no, 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 no. Tienen que ver al Kevin. Es que siempre lo quieres meter, cabrón. Ese pinche huerco no, güey. Muchos programas estuviste con Sagar y de repente dejas salir un tiempo. ¿Qué pasó? Espérate, déjamela más calmado, perdón. Él era mi amigo, güey. O sea, era mi hermano. Este programa se va a ver Kevin Contreras y sus mil padrinos. Ay, ojera. No, 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 no Gracias por ver el video.